¡Bien, hoy, en la tienda, Pierre se impesteca con nosotros la fiesta de remates con precios únicos e irresistibles! Por única vez, Pierre llega con su campaña de remate total con precios súper rebajados. Para ella, polo desde 5 soles. Para él, pantalones desde 15 soles. Aprovecha esta única oportunidad que nuestros precios de remate ¡rebalzaron ya! Ubica nuestras tiendas con el remate total en www.piers.com Buscamos en Facebook como Tiendas Piers Piers, el original y el peruano Gracias, Tiendas Piers Gracias, chicos Venga, por favor, Daisy Tengo que decir algo de usted, Daisy Ajá, a ver, dígame, por favor La están maleteando, yo quiero explicar una cosa ¿Qué están maleteando? ¿Quién aquí? En el Twitter, se han confundido A ver, dicen por qué Daisy le dice a los homosexuales maricones No ha sido así Lo que ha dicho Daisy Sí, quiero explicar bien el tema Lo que ha dicho Daisy es que cuando a veces se postula un artista Le dicen, ese marica es muy diferente Que es muy diferente En ningún momento Para que la gente escriba lo que te dice una mujer Aclaración Sí, por favor Tengo muchos amigos gays, homosexuales Nada, y lo quiero muchísimo Y hay gente que quiere buscar un ruido de cualquier cosa Y yo he escuchado clarísimo No, no, lo creo, la idea fue que cuando un artista Quiere postular o se mete a la política Lo agreden, lo subestiman y le llaman O si eres mujer, que eres prostituta Que eres bruta Que te falta prepararte Que si es hombre, que es marica Si eres este, o droganito Como un insulto Como un insulto Pero no es el sinónimo de la palabra que quiere utilizar Pero no, no, no Ni para ofender a nadie Háganme el favor Por favor, no, no, no Por favor Y acá me voy a tomar el rapísimo Ahora sí Hablemos de los anillos Ay, sí A la gente ¿Qué? ¿Tú te has regalado alguna vez anillos a alguien? Por supuesto De brillante Ay, qué lindo ¿De brillante? ¿De brillante? ¿De cómo puedo? ¿Cuánto fue la inversión? La inversión No, pero ¿por qué se va a hablar de dinero? El dinero no importa No importa, es la intención Mamela nos dice que no, que sí importa Porque nos muestra Ella es mala Nos muestra Ella es mala Ella es rubí Ella es rubí Nos muestra anillo de compromiso Ay, qué linda Ay, me parece muy romántico Pero a las mujeres les gusta mucho ese momento Un detalle Ay, qué lindo A algunas mujeres sí Pues sí Hay que ser sinceros Vamos a ver Son anillos de lujo, Manuela Anillos de lujo Con diamantes De quilates Ay, un diamante rosal Qué lindo Vamos a ver Vamos a ver la nota De Manu Cabachoera ¿Qué es eso que causa nuestra fascinación Ante una vitrina llena de anillos Y despierta nuestra ilusión de lucir uno? Tu enamorado te trae un anillo de compromiso Quisieras que sea uno así Lujoso, con diamantes Una piedra, ¿sabes? Claro, para que vean todas Así, sencillosas Así Anillo amicio no paga No, no paga Por ahí, un rubí o algo así Quizás la respuesta deba apuntar directamente A la cantidad de quilates que lo rodean O al brillo que irradia cada uno de sus diamantes ¿Y qué precio bordean estos dos? Pasan los 5 mil dólares Lo que hace una joya Es que la mujer se sienta bien con ella Porque si hay algo que no se puede negar Es que, al menos en moto anillos El tamaño sí importa Y si no, pregúntenle a Londra García Miró Quien hace poco lo hace un anillo Supuestamente valorizado en 40 mil dólares Con incrustaciones de diamantes Un novio oficialmente Ahí están las cámaras, Pablo Ahí están las cámaras Ahora sí, saludos Alondra, ¿qué tal? Buenas noches ¿Ya son novios oficialmente? Emocionado Alondra, emocionada Hay planes de matrimonio Puede ser oro El amarillo, oro Pues blanco No, con la roca tiene que ser A mí me gusta con brillantes Un anillo así, sin plon Mejor me quedo sin nada Con brillantes, pues no Sin plon es para qué Tiene que ser el anillo Con un diamante, pues Mínimo Mínimo ¿Qué es lo que le gusta a la mujer peruana En cuanto a diamantes? Las mujeres peruanas tienen los mejores gustos Que cogen los diamantes más blancos del mercado La mujer peruana es exigente en cuanto al diamante Hay muchas cosas Una grande ¿Cómo le gustan? Una bien formadita Que sea diamante o si no, no Hay personas que le gustan las cosas más finas Hay personas que le gusta el ropón La roca más grande Una buena roca No, no pasa nada, hijita Tienes una roca Me encantan las rocas Así como la que tengo Los diamantes vienen en todos los colores Cuando vienen de la madre naturaleza Cuestan una fortuna El diamante jala la vista O sea, el diamante tiene un fuego mágico ¿Qué precio bordean estos dos? Pasan los 5 mil dólares Lo tradicional y lo más usado es el oro blanco Nosotros debemos estar arrancando O sea, alrededor de los 500, 700 dólares para arriba ¿Qué es lo que determina el precio de un anillo? Está determinado por cuatro factores El color, la limpieza, el corte y el peso Subes en color, bajas en limpieza O conforme vas subiendo Te puede decir que una piedra de un tilata Te puede costar 30 mil dólares o más O una piedra, pero si tiene color Tiene impurezas y no está bien cortada Te puede costar 500 o mil Lo que hace una joya Es que la mujer se sienta bien con ella Ser woman, take it slow Muy bien Te viste emocionada, Deysia No, no, es que No te llama, chica Todo lo llaman así Es el tema de los anillos Es un tema romántico Y qué bien Y qué más bonito de siente una mujer Qué rico de siente Si te da pues un anillo Eso de Que pesa Una rocaza Pero de diamante rosado Martín, compra tu anillo para oro Este, fiorela, fiorela Otra cosa importante Yo le voy a contar una historia Que es bien triste Pero rapito, rapito Que se las cuento en dos líneas Un amigo, un amigo mío De la universidad Se comprometía con su chica Que con la que estuvo casi 6, 7 años Le iba muy bien a él Le iba bastante bien Tenía, tenía un muy buen trabajo Y compra un anillo El anillo costaba como 12 mil, 14 mil dólares Que para su sueldo Era una cifra importante, digamos Y la chica lo pierde Dicen que es mala suerte Lo pierde a la semana Porque ella se iba a hacer deporte Se saca el anillo Y lo pierde Y la relación terminó Es mala suerte Después de 9 años Esa relación terminó Porque él estaba muy dolido Y consideraba que O sea, que sentía Que era tan fuerte el símbolo Y la despreocupación Que la relación terminó Claro Todo por perder el anillo Por perder el anillo Es mala suerte Oye Cuidado todo el chino Fuera acá Fuera acá Si no todo es pañal La silencio por la boca Está bien Está bien Porque la intención Con la que ha dicho Sí, sí, sí Fuera acá Tú lo conoces Yo tengo que mover un poquito De sentido Siento rechazo Sí, 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 sí Lo tenemos que ir A un corte comercial Ya regresamos Con la batería Ya, bravo Llegarme a tu lado Se me da el nacido Por eso yo quiero Dejarme a tu lado